Gracias por ver el video 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 Y uno de los grandes desafíos Fue el permiso de lactancia Que hoy llevamos a cuatro meses por ley Fue realmente una guerra con los empresarios No con todos Tengo que admitir que no con todos Sino que el famoso cuestionamiento Como decimos acá en nuestro país Ja que tal cosa No, porque no vamos a contratar más mujeres Y esto se ha establecido Esta ley está en otros países Ya promulgado, ya es ley Y no ha ocurrido una disminución del trabajo Por ser mujer Porque inclusive desde las casas Las mujeres pueden trabajar Para ello hemos recurrido a empresas Que tienen por ejemplo lactarios Y que daban más permiso a la mujer Una de ellas Lasca Donde claramente Y lo digo Porque he visitado ese lugar Donde las mujeres decían Nos pueden pagar más afuera Pero acá nos quedamos Porque le tenemos a nuestros hijos Entonces uno tiene que crear Una serie de condiciones Para que la mujer pueda dar En este caso de mamar a un niño Que es una inversión Porque con ello Los niños no tienden a ciertas enfermedades No lo digo yo Está comprobado médicamente por expertos Es una inversión a la salud El afecto Hoy día carecemos Vamos perdiendo valores Y eso no se Y es muy difícil plasmar En una ley ética Moral Es difícil Por eso siempre encontramos detractores Pero yo estoy convencida De que esa es la línea Que tenemos que seguir Esa es la línea que Si tres periodos estoy con esta línea Quiere decir que estoy dando Algún resultado Algún resultado positivo Y esta es la línea que voy a seguir A favor de la vida siempre Bueno y justamente hablando De lo que es la ley De lactancia materna Cuando se promulga esta ley ¿Qué siente usted? Más allá Más allá De la profesión Como su hermano Como mamá ¿Qué siente? ¿Verdad? Como abuela Cuando dice Bueno lo logramos Y es como un hijo Es como un hijo Que hay que cuidar Porque Y compartí mucha alegría Y mucha emoción Porque la lucha fue muy muy dura Que sentí Un montón de cosas Algo di Algo di A las mujeres del país A la niñez A las familias Por sobre todas las cosas Porque en esta ley Se contempla también Una ampliación Del permiso al padre Porque el padre No es No es una pieza aparte Es un accesorio No No es un accesorio Entonces Como también conocemos Algunas actitudes Que hoy ya no se ven tanto Pero nuestra En la época que yo Tuve mis hijos Yo tengo seis hijos En esa época El papá Ayudaba Pero de acuerdo Con ciertas Limitaciones Porque Era para la mujer El trabajo No yo no le puedo tocar A la niña Porque es delicada Es pequeñita O yo no sé O yo no sé Entonces definitivamente La mamá se cargaba Con todo No por falta de amor Sino por prácticas Por costumbre Hasta por Por machismo Podríamos decir ¿Verdad? Hoy vemos que los jóvenes Están muy involucrados Y te digo Inclusive en mis yernos Yo veo un cambio cultural Donde los 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 papás cambian Los papás Se desvelan O sea Hay más ayuda Entonces Tenemos que también Crearle condiciones Al padre Y le dimos Una semana Más de permiso Porque no solo es importante Puedes tener El caso de una familia Donde tiene posibilidades económicas Puedes tener niñera Puedes enfermera O hoy día Pero el padre Tiene que estar presente Porque hay que Ver también La parte afectiva Aparte El pecho materno El cuidado del padre No solamente Crea bienestar Al niño O le vuelve inmune A alguna enfermedad Sino que es el vínculo El apego El apego Que es lo que hay que cuidar Y aparte Bueno En esos momentos Sobre todo De la noche Cuando la mamá Está tan cansada Y tiene que dar de mamar Que el padre Traiga un vaso de agua Un acto tan pequeño Como traer un vaso de agua A la mamá También ayuda muchísimo A que esa mamá Recupere las fuerzas Que quizás A veces ya siente Que no tiene Y puede seguir dando de mamar O sea Se genera un círculo Donde todos salen ganando Claro Es otra cosa totalmente O sea que Y es muy difícil Plasmar en una ley La parte afectiva Por eso siempre digo De que tenemos que tener Mucho cuidado Esto no lo hicimos Entre cuatro paredes No lo hicimos con técnicos Con expertos Con secretaría de la niñez Ministerio de salud No es un antófono más Entonces hay que cuidar También tuvimos En el caso De una madre que muere Estuvimos en cuenta De una madre que muere En el parto Que la cuidadora Va a tener este permiso Va a gozar de este permiso De maternidad Sea la abuela Una tía La persona que se haga La cuidadora También para los niños Que nacieron con problemas Están incubadora En el caso de niños Mellizos Trillizos Todo eso se previo En la ley Es cuestionable Para los empresarios Yo sé Pero tenemos que ir Derribando Muchas barreras Porque hoy día No es como hace 20 años Tenemos que ir cambiando Y favorecer siempre Al ser humano Con las leyes No solamente Hay intereses empresariales Que está muy bien Las empresas Generan Ingresos al país Generan fuentes De trabajo Pero Vayamos A lo principal A la protección Del niño Más que la mujer En este caso Más al niño Que la mujer Entonces Respetemos Esos derechos básicos Porque eso genera valores Y genera respeto ¿Quién nos va a amar A una empresa Donde le dan facilidades A una madre O a un padre Se vuelven personas leales Trabajadores leales Por supuesto Totalmente Totalmente Bueno Y el caso de Lasca Yo también lo conocí Inclusive ellos tienen cunitas Tienen como una guardería Digamos El caso de Lasca Donde Donde los niños Duermen ahí Hasta cierta edad Y las madres Y las madres en su receso Cada cierto tiempo Pueden ir a ver a sus hijos Entonces los niños Están ahí Cerquita, cerquita De la mamá ¿Verdad? Sí Hay muchas guarderías Y que se tienen que promocionar Guarderías Estamos viendo En algunas empresas privadas Hacer un recorrido Porque también Nosotros monitoreamos Nuestra Función Es la de Generar leyes Y monitorear las leyes Nosotros hacemos un trabajo Todo el año En empresas privadas Tenemos algunas empresas Donde vamos a visitar Y también dentro Del ámbito público Quiero destacar dos Me voy a quedar corta Porque sé que hay más La fiscalía La fiscalía El ministerio público Tiene una guardería Y un lactario Espectacular Envidiable Realmente para copiar Y también la justicia electoral Donde No sé cuántos más De 100 niños hay Donde los padres Que trabajan Van a verle a sus hijos Y eso crea mucha lealtad A la institución Eso es importante Recalcar Exacto O sea que esto también Derriba un poco Los mitos que tenían En el sector privado ¿Verdad? De que La ley De lactancia materna Iba a ser Como contraproducente Para 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 las mujeres Para el trabajo Y Si no es todo lo contrario Una mujer que está segura De que está con el hijo O que le ha dado Lo mejor de sí A su hijo En los momentos Más importantes Cuando es tan pequeño Es una mujer más productiva Toda la vida Yo tengo experiencia Donde Donde dicen Por ejemplo Las mamás Te he contado Me pagan más Y no me mudo acá No me mudo Porque el hijo Es lo más importante Y tener a un hijo sano Al lado de tu trabajo Es algo muy grande Eso es innegociable Es innegociable Realmente Como es innegociable El permiso del padre Porque también Porque también previmos Que mucho papá No llora mucho La criatura Pero yo no más Trabaja No, es innegociable Hay que Por lo menos Tratamos De poner las condiciones Son dos semanas Que le corresponden al padre Dos semanas Antes cuántos días eran Ocho Tres días Tres días O sea que se pasó De tres días Que es muy poco O sea que es lo que pasa Prácticamente en un hospital O en un sanatorio Claro Pero ahí llegas a la casa El trabajo es más Porque en el sanatorio O en el hospital Estás acostada Atendida Llega el momento En la casa Donde hay que batallar Realmente Y yo conozco mucho Lo he pasado seis veces Exacto Diputada Hay un tema Que está dando mucho Que hablar En este momento Que es el dar de mamar Que es libremente En los centros comerciales Y se repiten los casos ¿Verdad? Donde aparece Un guardia de seguridad O alguna persona Y dice No señora Hay una sala Para dar de mamar ¿Qué opina usted Respecto a que haya Una sala Exclusiva Y solo ahí Se pueda dar de mamar? Yo estoy de acuerdo Con las salas exclusivas En qué sentido Que muchas madres Conozco Muchas madres Que les cuesta un poco Dar de mamar En público Pero si me quiero Sentar en la plaza A dar de mamar A mi hijo Es mi derecho Y es el derecho Del niño Nadie puede condenar Está mal De todo punto de vista Si vamos a ir al caso ¿Cómo tomamos A una madre Que está dando El seno al hijo? Es un acto De ternura De amor Y de responsabilidad Y muchas veces No quiero debatir Estos temas Contigo lo hago Estoy dando mi opinión Si entramos a un debate Yo preguntaría ¿Por qué no prohíben Los grandes carteles Donde salen Se exhiben mujeres Desnudas En gestos No muy permitidos ¿Verdad? Entonces Eso sí acarrea Otro tipo de reacción En los varones Pero una madre Que da de mamar A su hijo Así sea en el medio De la calle Es un acto humanitario Tampoco voy a discutir Si me gusta o no Aquel cartel Pero pongamos Las dos situaciones Claro ¿Por qué tenemos Que tapar el pecho De una mamá? O sea Esconder a una mamá Que da de mamar O sea Que está alimentando Que es el derecho primario Prácticamente De un ser humano Alimentarse ¿Verdad? Que está alimentando A su hijo ¿Por qué tenemos Que esconder a esa mamá? Y si podemos mostrar Tan abiertamente A la mujer Cuando muchas veces No solamente en carteles Sino mismo en los programas De televisión Se denigra Claro Pero porque muchas veces Las mujeres acceden Eso ya es un tema aparte ¿Verdad? De elección Eso ya es una cuestión Totalmente aparte De elección Son mayores de edad Bueno Pero Este ¿Por qué esconder? Ahora Yo me pregunto Si existen los hombres Que ven como un morbo A una mujer Que da de mamar No deberían En mi cabeza No puede existir Por supuesto que no Pero De que existen Puede existir No sé Pero creo que no es Lo natural ¿Verdad? No es lo natural Y no Entonces ¿Cómo reacciona Como diputada? Sé que tenemos preguntas Ya vamos a hacerle Algunas preguntas De la gente ¿Verdad? Un par nada más No le queremos robar Más tiempo ¿Cuál es la reacción? ¿O le han llegado Formalmente Denuncias A usted A la Comisión De Derechos Humanos Respecto a este tema De dar de mamar En público Y que se le ha prohibido A una mamá Realmente no Realmente no Coste que nosotros Tenemos muchos medios De comunicación Desde la Comisión De Derechos Humanos Y no nos ha llegado Pero si llega No va a haber vacaciones Que me ataje A la Ahí mismo saldrá Porque es un derecho Primario Y hay que tener Mucho respeto Por sobre todas las cosas ¿Y qué pasa Si alguien X shopping O X lugar Porque no solo Digamos shopping Digamos lugares públicos Vienen y le justifican Que no a que la mamá Sacó todo el pecho Completo y no se tapó ¿La mamá se tiene Que tapar? No hay ninguna ley Que lo obligue ¿Y si no le obliga A la ley? ¿Por qué se tiene Que tapar la madre? ¿Es un acto natural? ¿Acaso un beso En la calle O en un shopping Como decís O en cualquier lado Un beso de jóvenes Novios Están demostrando amor Tiene esos límites ¿Verdad? Porque también Está la intimidad Pero ¿Cuántas veces Uno no dice Qué bueno que haya amor? Hay que tener en cuenta Esa cosa No es pues un acto Prohibido Y lo que no está prohibido Que intenten hacer Una ley prohibiendo A la mujer Taparse los senos Para dar de mamar ¿Qué reacción Vamos a tener Los que no estamos De acuerdo con eso? Que prácticamente Somos todas las mujeres Somos todas las mujeres Que generalmente Somos mayoría Y generalmente Somos mayoría Y bueno Somos mitad Alguien dice eso Bueno Somos mitad y mitad Sí Somos mitad y mitad Pero somos madre De la otra mitad Hay que también Tener respeto Por la otra mitad Exacto Que tenemos Ay pizza ¿Por qué para mí solo? La diputada Me están tratando de gorda Derechos humanos Me están haciendo bullying Eso es bullying Realmente La diputada Quiere tomar agua Quiere tomar agua 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 Sí Porque acá tenemos Algunas preguntitas Yo soy zurda Perdón mi mano Derecha Gracias Tenemos algunas preguntitas De la gente Que nos está siguiendo En las redes Para ir dándole Como un cierre también Dice por ejemplo Silvia Lorena Dice El sector privado Aún es reacio A la idea De crear guarderías Y salas reservadas Para la lactancia ¿Cuáles serían las medidas En el futuro Para aquellas empresas Que se niegan A esta iniciativa? Está un proyecto De ley Donde va a obligar A las empresas Que tengan El número No sé Para no mentir Pero un número mínimo De 10 o 15 mujeres Tienen que instalar Ya guarderías Tienen que instalar Centros de atención Para los niños ¿Eso es un proyecto De ley? Es un proyecto Que está hace mucho tiempo No es mi proyecto Pero justamente Después de esto Hay consecuencias Una ley como esta Tiene su consecuencia ¿Verdad? Porque después el niño Tiene que ir al trabajo Con la mamá Entonces tenemos que instalar El tema De la sala de lactancia Y también De las guarderías Dentro No hay muchas empresas Yo hablé con mucha gente Ellos no están reacios A crear Pero algunos Por supuesto que sí Entonces tienen que ir Moldando a los nuevos tiempos Yo vi por ejemplo Hoy la mujer trabaja La mayoría de las mujeres Trabajamos No como antes Que había un grupo No más Entonces las empresas Tienen que ir adaptándose Exacto Por ejemplo Otro caso Que luego de esta ley Enseguida salió Porque están las universidades Las mamás Inclusive los papás Que estudian Y llevan a sus hijos Y por citar La universidad americana Sé que tiene De hecho estuvimos presentes En la inauguración De una sala muy bonita Con sillones Porque también hay que Contemplar eso La comodidad No es solo poner Cuatro paredes Y decir Acá se pueden Sentar Claro Ahora que recuerdo Lana Una universidad No te puedo Testificar Cuál Hizo una denuncia Contra una profesora Que se presenta La alumna Con su hijo Y en el momento Del examen Ella da de mamar A su hijo Y la echa Imagínense Una mujer Profesora Echándole Se armaron Los estudios Llegó a la comisión La denuncia Pero cuando Íbamos a adicionar Ya se solucionó Porque los alumnos Hicieron Protestaron Hicieron una manifestación Y se tuvo que Solucionar el problema Pero no llegamos Al seguimiento Porque nos avisaron De que estaba solucionado Eso a mi me eriza la piel Porque Realmente Primero porque Siglo XXI Uno cree que ya Que ya aprendimos Un poquito más Que ya No sé Que ya entendimos Un poquito más Los valores De los derechos Los valores O sea Yo no puedo creer Que eso exista Y no puedo creer Que una mujer Esté echando En medio del examen O sea Que sea más importante Un examen Aparte ¿En qué afectaba el resto? ¿Desconcentraba a quién? A nadie Yo recuerdo En mi época de facultad Yo soy abogada En la época de facultad Yo daba Mamá Y con la facultad Años atrás Te puedo imaginar Inclusive El entorno El entorno de los varones Ya tomaban Como algo natural Porque también Tenés que tener En esa época Tenés que tener Un poco de carácter Para hacer eso Era muy habitual Claro O sea Estamos hablando De alguien Van guardista Para la época ¿Verdad? Tenemos varias preguntas más Acá están hablando Full del tema De los shoppings También está el tema De los cambiadores En los baños de hombres ¿Verdad? Sí ¿Hay algún tipo De proyecto Se puede obligar A las instituciones? Me das una idea No pensé nunca Me das una idea Y te digo De que la mayoría De los proyectos Justamente ahí Tenemos traje Con mi asesor De prensa Los Cada seis meses Se hacen Se hace un corte En la cámara En las cámaras En ambas cámaras Y este espacio Voy a ir Para agradecer A muchas personas Se hace como El resultado legislativo Como lo llaman Un resultado legislativo Y siempre estuvimos En los primeros lugares Y hoy Estamos En un primer lugar Llegando a un récord De novecientos Y tantos proyectos En seis meses No gracias a mí Sino gracias a la gente Como esas ideas Que vos largas Por eso Me sorprendiste Porque después Al terminar Esta entrevista Este encuentro Tan agradable Yo te voy a preguntar Más de eso Y muchos De esos proyectos Generamos así Y son proyectos Que marcan ¿Verdad? Entonces Eso no vencen Realmente Porque hoy día El hombre le cambia Al niño Y en su ¿Qué pasaría Cuando lleva un bebé Al shopping Viene a comer Y saca En este lugar Tan lindo Y viene sin la madre Y si entra el hombre Al baño de mujeres Buscando el cambiador Capaz que las mujeres ¡Ay! Un hombre! Se desesperan Lógicamente Sería espectacular Trabajar sobre eso Como los proyectos La mayoría Los proyectos No son de origen Olga Eso es mentira Proyectos de gente En la calle Que te dicen Bueno te le das Y salen proyectos Maravillosos Como el proyecto De la inscripción De los no nacidos De eso yo quisiera hablar No quisiera despedir Esta entrevista Sin hablar de eso Por favor Porque es un tema Que cala hondo Cala muy hondo A la madre A la familia Que pierde A un bebé Porque el bebé O sea La constitución Partamos del artículo Número 4 ¿Verdad? Defiende A la vida Desde la concepción O sea Desde la concepción Hay un ser humano Hay una vida Que la constitución La protege ¿Verdad? Entonces Cuando esa vida Ya está protegida Por la constitución Y tiene cabida En la familia Ya tiene un nombre Y tiene un apellido Pero lamentablemente Si esa vida Luego fallece En el vientre materno A veces es hasta Basura Fisiológica Patológica Y hay casos De doctores Que han dicho Bueno Si nace No vivo O si Si está Fallecido En el vientre Y hay que sacarlo Bueno Lo tiramos Lo desechamos Y madres Que dicen No me lo llevo Y le ponen Un nombre Y un apellido Entonces Este proyecto De ley Busca darle Identidad En el registro Así mismo Es un proyecto De ley Que han llevado Mujeres Que pasaron Por ese Trágico Momento Donde Los niños Murieron En sus vientres Afecta No solo A la madre Sino que a toda La familia Al entorno Que esperan Un niño Fueron Fueron como Veinte Mujeres Pidiendo Recorriendo La cámara Para que alguien Tome el proyecto Cuando llegan A mi Como saben Que yo trabajo Mucho En el tema Niñez Realmente Me hicieron llorar Porque los testimonios Y la mayoría De las madres Perdió A sus hijos Y estos Estos Niñitos Niñitas Fueron a parar En basureros Patológicos Y ellos Pedían Algo mínimo Que yo considero Que es parte Del duelo Porque una madre Que pierde Su hijo Te hablo Sin experiencia Gracias a Dios Sin experiencia Yo creo Que lleva Toda la vida Entonces Ellos pedían Que ese niño No fuera a parar En un basurero Patológico Y que lleve Nombre Y apellido Y empezó La lucha Una lucha Tremenda De propias Mujeres Que me consideraban Una Demente Por apoyar Ese proyecto Porque según Algunas Personas Algunas mujeres Lo que uno lleva En el vientre Materno Es un Es un Cúmulo de células Que no se considera Persona Que persona Es al nacer Entonces Mi pregunta es Con todos Los avances Tecnológicos Ecografías Monitoreos Todo lo que No 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 Conozco Mil cosas Hay ahora Hasta ese momento El resultado Es de una cosa Nomás Estás Viendo a un ser humano A un corazón Que late A un corazón Que se mueve Que sonríe Que hipa Que chupa el dedo No es una cosa Porque con eso Ellos querían evitar Para el día de mañana Dar luz verde al aborto En un cambio de constitución ¿Por qué? Porque ellos quieren considerar Personas después del nacimiento Antes puede hacer cualquier cosa Porque es una cosa Es un niño Es un niño Una niña con vida Tiene hermano Tiene Logramos Pero de una lucha Encarnizada Dentro de La Cámara De Diputados También Ahora pasa a senadores Que va a ser más duro Conozco la postura De alguna senadora Lo peor es que Las mujeres mismas Se oponían En líneas En la Cámara De Diputados No Pero Vamos a tener sorpresas En la otra Cámara También Como el tema ¿Cómo vamos a llevar El feto? ¿Que se lo va a enterrar En la casa? No Se lo va a enterrar Según La ordenanza municipal Porque al ser Ley Ya están autorizados Registrados Y se va a llevar Según las creencias De cada familia A los cementerios Que correspondan ¿Por qué se hacía En los patios? Porque estaba prohibido No podía llevar un feto No se podía No se podía ¿Si la mamá pedía? No Porque tenía que estar registrado En el registro civil De defunción Y ahora sí Habilitamos con esta ley Y ahora sí El niño fallecido Se va a llamar José O María José O el nombre que quiere Con calidad de discurso Esto no tiene Ninguna repercusión En el ámbito civil Cuanto a sucesión Por ejemplo Es solamente la inscripción Del niño o niña Que creo que se merece El niño o la niña Y la familia Dar una digna sepultura A un pedazo de ser A una personita Que no pudo ver la luz Claro Claro Los bebés estrellas Que le llaman Son Toda la vida Esa mamá Y esa familia Va a decir José Va a decir María María José Forma parte de la familia Por supuesto Inclusive los hermanos Que vienen después Saben Que tuvieron una hermanita O un hermanito Claro O los hermanos Que ya estaban Que vieron partir O vivieron el proceso O sea Acá hay una cuestión psicológica De fondo Como usted dice Siempre está relacionada Con técnicos Me imagino que muchos psicólogos También están Dentro de este proyecto Una última cosita No le quiero robar más tiempo Porque recordamos Que es el cumpleaños De la diputada Y nos está cediendo Un tiempo de enorme calidad El tema del aborto Que llegó a tocar Yo sé que es un tema Súper largo Se me viene a la mente Uruguay Que Habiendo tenido Un gobierno socialista Muchos años Teniéndolo aún En su momento Aprueba el aborto Y yo como uruguaya Pero que vivo aquí Hace muchos años Me enloquecí Y realmente Realmente En mi vida Realmente No puedo concebir No puedo concebir La forma en la que Uruguay Aprobó el aborto Una madre podía ir y decir Yo quiero abortar Y le daban una semana O un tiempo Para que Para que Piense, reflexione Y después si quería Se mantenía Iba y abortaba Y no importaba Lo que el padre decía Me volví loca Y dije Ojalá eso no venga A Paraguay Ojalá no copiemos Estas cosas de Uruguay Bueno Esa Como decimos Acá en Paraguay La famosa Pelota Tatá Es el tema Del aborto Que Ni siquiera Podemos Podemos Discutir Mucho Porque Porque es Constitucional Vos lo dijiste La constitución Nacional Ampara Y reconoce Los derechos Del momento De la concepción El aborto Estas leyes De proteger Al niño La vida Uno habla A veces De Bueno Estos violadores Estos padres Que castigan A sus hijos Como Merecen la muerte Y las mujeres Que matan A sus propios hijos Las mujeres Que matan Es lo más grande Que pueda haber Yo no tengo Problemas En decir Que soy Antiabortista Voy a seguir Siendo Antiabortista Me cueste Los votos Que me cueste Me cueste Una banca También Pero es una Convicción Que yo tengo Y no porque Sea católica Practicante Es algo De principios Que se anteponen Antireligión Inclusiva Son principios Y Todo lo que sea A favor de la vida A favor de la protección De la mujer De los niños De las niñas Del cuidado De la educación Voy a estar presente Pero No Considero Que un país Donde Con todo respeto Hacia tu país Pero un país Donde permita El aborto La muerte El crimen A niños inocentes Que no se pueden defender No va por buen rumbo Acá en nuestro país No existe No existe la pena De muerte Tenemos un tope De pena Y queremos Condenar A inocentes A la pena De muerte Sin querer Defenderse Que piensen Que piensen Antes de hablar No está contemplada Una silla eléctrica La guillotina Como antes O una O una inyección Letal Acá condenamos Matamos nosotros A nuestros propios hijos Eso no Es bajo ningún Punto de vista Ético Decente Y mucho menos Humano Totalmente Diputada Felicidades Por el cumpleaños Un año más De logros De muchísimo esfuerzo Unas vacaciones Merecidas Yo siempre digo Y los compañeros Lo saben Y la gente sabe Mi postura Como comunicadora Yo en política No me meto Pero esto no fue Una entrevista De política Bajo ningún concepto Fue una entrevista Yo la veo Como una mamá La veo como Lo que es Un ser humano Que defiende Los derechos humanos Así que independientemente A partidos A bancas A política Estamos felices De haber hablado Con la persona Que promovió Y se puso al hombro Una ley Que realmente Cambió la historia De Paraguay Como la ley De lactancia materna Y otras tantas Que vienen en camino Así que muchas gracias Muchas gracias Por todo Por este recibimiento Y como les dijo Una vez a los chicos Que fueron junto a mí Para mí es Dejo de De todos estos discursos Políticos Y me siento A hablar como mamá Realmente Solamente que te quiero Decir Algarve Que con esto también De alguna manera Haces política Una política humana Nosotros no podemos Desprender la política La política humana Que hay que instalar Con los comunicadores Por eso Yo soy la que te agradezco Por este espacio Y feliz año nuevo A todos Bendecido año Muchísimas gracias Gracias diputada Felicidades Y a todos Por escribirnos Un beso grande Feliz año Gracias Muchas gracias De tu bebé ¿Sí? Hola de Chile